qué tal compañeros vamos a cambiar amortiguadores nissan al nissan centra 2004 2.5 hace tiempo cambiarlos de atrás es hora de cambiarlos de enfrente les estaré mostrando cómo cómo reemplazarse ya lo levantamos vamos a remover la llanta por ahí en este caso se escucha cuando va corriendo se escucha que va tronando este amortiguador está deshecho pero vamos a cambiar los dos aquí hay una barra estaremos utilizando los dados 13 para quitar esa barra del lado al lado así que vamos a la obra 2.5 fue listo muchachos aquí de este lado vamos a utilizar el dado 17 y llave 17 que quitar el braque que detiene la línea de líquido de frenos y con el dado 17 y llave 17 vamos a vamos a quitar los dos tornillos de volada muchachos está ahí mientras esto de una ahí está hora de sacarlo y darle por arriba vamos a quitar los tornillos de por arriba listo muchachos en la parte de arriba va a ser con el dado 12 dado 12 quitamos una tuerca y listo hay que ir a quitar de aquel lado para poder de una sacarlo se me hace que aquí abajo hay otra tuerca vamos a ver si la hay o no la hay no ya lo estaría soltando de ese lado quitamos tres miren de ese lado ya se cayó el amortiguador solo se bajó de aquel lado todavía no baja así que ahí está muchachos ya quitamos ahí por aquí ya lo podemos sacar con una sola mano miren ahí está miren cómo está de desecho a ver si lo alcanzan a ver desecho muchachos a veces no es que nada más cambiese la será el derecho o el izquierdo no es que cambies nada más el puro amortiguador de adentro sino hay que cambiar toda la base esta es mejor que lo compres completo yo por tener cuenta comercial este me salió en 100 dólares vamos a decir que 100 dólares cada uno así de completo garantía de por vida en el auto son así que para que ya lo sepan aquí los teníamos patrapeados y lo vamos a meter nosotros decidimos si cambiar las tuercas dejarlas originales o poner otras así que este yo siempre recomiendo meterlo completo y no andar poniendo amortiguador el puro amortiguador te lo pueden dar más barato donde tú tienes que hacer más trabajo cerrar el resorte con prensa y poner el amortiguador pero el ruido va a seguir porque si no cambias esa parte ni modos muchachos bueno muchachos aquí les quiero mencionar algo que estamos mirando en los amortiguadores que traje vean el amortiguador que yo traje trae tres tornillos cortitos bien cortos y los que estamos sacando debe de traer un tornillo bien largo miren que es este porque ya le pusimos unas tuercas porque vamos a sacar ese tornillo y lo vamos a pasar al nuevo así que para eso se le pone las tuercas y le dan golpes ahí y lo vamos a sacar pues listo muchachos miren sacamos el tornillo si lo pudimos bajar pero no nos dio chance de sacarlo estorba como quien dice uno el esprime el resorte entonces miren lo que estamos haciendo ya lo cerramos miren cuento con esta OEM tienes que tener esta herramienta para cerrar el resorte si no tienes esto puedes utilizar un strap o algo lo que tú quieras y lo vas a cerrar mira después de cerrarlo ya puedes sacar el tornillo pero como ya lo cerraste ya puedes girar la parte de arriba mira ahí la vamos a girar y lo vamos a sacar mira ahí está listo tendremos que hacer lo mismo con el nuevo para poderle poner el tornillo con impacto lo se hace de volada ahora hay que saber cuál es la posición cuál tornillo es el que vamos a quitar pónganse vivos en eso ahorita les voy a enseñar pues listo muchachos ya los comparamos nomás los pusimos rectos y vamos a sacar el de para allá listo muchachos miren aquí ya lo pudimos sacar dándole golpes también le tuvimos que poner algo miren pareciera que todavía no sale le pusimos algo por abajo para que no se doblará en la parte de arriba de la lámina o el metal este ahora pareciera que todavía no no alcanza a salir de una de todas maneras lo tenemos que cerrar porque tenemos que meter este verdad este es como si fuera un virlo miren trae dientitos acá abajo así que ahí lo vamos a cerrar ya salió ahora vamos a meter el otro de ladito a ver si entra ahí listo ya lo metimos no quería entrar así que tuvimos que enderezar la lámina un poquito hacia arriba para que entrara ahora lo vamos a sujetar ahí y lo vamos a meter con la con la mismo con la tuerca 13 en largo pues bueno muchachos nos olvidamos del mickey que íbamos a hacer ya no se nos dio miren como dejé este ni modos miren ahí está el número de la parte esa parte no es ya fui por otros aquí está mira unos kyb 250 por los dos garantía de por vida y esto sí ya ya lo saqué miren es este el amortiguador miren cómo viene y vean aquí cómo es que está ya ahora es al revés donde se le va a meter el tornillo para abajo y por aquí en la caja viene el tornillo miren ya no es que traiga un tornillo más alto o más largo así que vamos a instalarlo muchachos a ponerlo para atrás de una de una de volada miren tuercas nada más trae dos dos tuercas porque pues nada más trae dos pernos verdad miren le vamos a quitar este protector y listo lo metemos con una sola mano mira hay papel ahí está listo ponemos las tuercas y ahora ahí le vamos a meter el tornillo vamos a ver más vale que más vale que si funcione porque a ver suelo ya dio todo si ahí lo agarró muchachos pero pues sería mucho más mejor si ahí lo agarró miren a pura mano mira hay papel ahí está así va a quedar con el tornillo al revés y listo vamos a ir a hacer el de aquel lado o si quieres apretarlo de una vez lo vamos a dejar así y vamos a hacer el de aquel lado para que tengamos movimiento que también podríamos tener el movimiento si soltamos la tuerca vamos a apretarlo de una de aquí de una le vamos a poner los tornillos muchachos ahí vamos a apretar de una vez al parecer aquí necesita los las horquillas los brazos de abajo también se requieren cambiarse ese será otro próximo vídeo que haré así que muchachos pues así suceden las cosas verdad tú vas a la a la refaccionaria pides los amortiguadores para el carro 2004 nissan centra 2.5 ni te preguntan nada no pregunta nada dice oh si aquí los tengo valen tanto ok dámelos verdad no íbamos a saber que trae un tornillo más largo o otro más corto verdad siempre vienen siempre vienen igual no hay más más que en este posible cambio miren ahí como se miran un abecito es que huevi garantía de por vida a veces que muchachos que esta esta ya no queda igual o que hay que rebajarla pero pareciera que ahí están perfectos verdad pero casi la mayoría de amortiguadores que me han vendido el braque ese no entra sino que siempre lo tenemos que rebajar con lima miren de hecho ya está tenía lista yo la lima pero ahí quedó muchachos vamos a poner la llanta y vamos a hacer el de aquel lado aquí continuamos de volada con el siguiente lado que vamos a quitarlo la flecha también ya la va a requerir muchachos miren ahí flecha brazos pues es el original este carro no se le ha cambiado nada vamos a quitarle el quesito este que ustedes ven ahí y pues lo sacamos así de volada porque ya lo habíamos soltado de la parte de arriba listo muchachos ahí lo presentamos y hay que ponerle pues aquí los las tuercas y el tornillo listo muchachos ahí quedó al 100 al millón tornillo para abajo tornillo estos estos dos no querían entrar primero les tuvimos que quitar el forro el protector que traían y aún así no querían entrar entonces pones la tuerca y les das un golpecito obviamente quitados aquí afuera les da un golpecito a los pernos para que se centren y entren parejitos hacia arriba hora de cruzar los tornillos pues listo muchachos terminamos ahí quedó al 100 verdad así pasan las cosas cuando suceden nos sobraron dos tornillos cortitos pienso que estos son para si no trajera este aumento puedes meterle un tornillo viceversa de aquí para allá así que muchachos preguntas y comentarios en los vídeos más recientos otra cosa que yo estaba mirando por lo que yo quisimos hacer quisimos pasar este tornillo al nuevo y al último este tornillo ya no apretó en el nuevo se quedó muy flojo otra que puedes hacer tú es un invento es de que consigas un tornillo con tuerca por la parte de abajo para que lo sostengas de aquí y a la misma vez aprietas de arriba hacia abajo si no consigues este tipo de amortiguador muchachos así que saludos a cada uno de ustedes nos vemos en el siguiente vídeo mecánico sánchez desde pinis arizona a ver si miran dice que va a salir en el youtube ahí saludos camaradas cambio fuera seguimos avanzando esto